Chakira Isabel M. Baragripol que pasa en este presente, en este hoy, en este ahora con la loba, con la reina que vuelve otra vez a ser de las suyas y en esta oportunidad fue en Coachella. Yo les he dicho a ustedes desde que arrancó el año que Chakira todo este 2024 va a ser noticia, todo, todo. O sea, va a estar imparable, va a estar incansable e incluso por ahí en alguna lectura yo les mostraba que es importante que al ratico descase, que se tome pausas porque pues este año es un año muy especial para Chakira. Es un año de muchísimos triunfos, demasiados. Que mucha gente ha dicho, bueno, pues en Coachella la presentación de Chakira fue un espectáculo, fue divina. No se invitó, pero fue invitada por Bizarra que realmente creería yo que lo ha hecho para que se muestre una vez más de qué está hecha Chakira. Casi que lo que se ha especulado, lo que se ha hablado, lo que se ha mostrado por redes sociales es que Chakira, sin ser invitada directamente por Coachella y ser invitada por Bizarra, fue tal vez la artista más importante en este festival. Entonces imagínense el tema del impacto de Chakira a nivel mundial en todas las redes sociales. Ha sido una cosa increíble. Bueno, vamos a mirar, una cosa espectacular y entonces que en Coachella no solamente estaba Chakira, sino que en Coachella también había otro personaje de suma importancia, un sir por ahí que pasa como así y qué proyectos vienen para Chakira en el futuro. También hemos hablado del tema del documental. Hay muchísimas cosas que vienen en camino para Chakira, pero en definitiva lo que yo les decía en esta lectura que se hizo en enero dirigida a todo lo que va a ser este año para Chakira, realmente ha sido así, tal cual éxito tras otro éxito. Me han escrito también Xiaomi, pero no olvides que hay que hacer una lectura relacionada con Yarati que es la próxima, es la próxima lectura. Así que también hay que estar pendientes porque por ese lado la cosa está andando súper mal. Vamos a mirar en este ahora, en este presente a Chakira. Energías para nuestra queridísima Chakira Isabel Mebarak Ripol, que ya anuncia qué bendición, qué alegre, qué emoción. Anuncia este tour, esta gira mundial que arranca en noviembre ahí en California, en Estados Unidos. Y yo aquí esperaré con muchísimas ansias cuando nuestra queridísima diva, nuestra queridísima cantante barranquillera, nuestra espectacular artista, nos diga para estar muy atentos a ahorrar, a estar pendientes, porque a ese concierto hay que ir confiando en Dios, en la Virgen, en los angelitos. Vamos a mirar. Energías para Chakira, en esta época, en este presente, en este hoy, dirigidas a todo lo que viene por delante para Chakira y en todos los aspectos se veía divina. El ave fénix para algunos fue tal vez el motivo que la inspiró para tener esta vestimenta, que ustedes se han dado cuenta que también marca un plus, ¿no? Dentro de todo lo que es ahorita las mujeres ya no lloran. Si ustedes se han dado cuenta en puntería, en presentaciones como la que hizo Chakira, allá en el Times Square, hay en la vestimenta cierta homogeneidad, no con respecto a los colores, sino con respecto a la manera en que quien diseña todo el vestuario de Chakira lo hace, pero súper, súper espectacular. Las piernas me dicen, no, qué mujer tan divina, espectacular nuestra Chakira. Vamos a mirar. Energías para este presente, para este hoy, para este ahora, una mujer que de verdad que está en tendencia, porque es que una cosa es sacar un número uno. Cualquier artista lo puede sacar y de pronto que esté en tendencia un día, pero sacar una canción y que esté en tendencia bastante tiempo, por lo menos un mes, no es nada fácil. Y al parecer Chakira está ahorita en los primeros lugares, prácticamente en el primer lugar, ahorita en redes sociales. Es una cosa increíble. Chakira la verdad que es apoteósica. Vamos a mirar en este ahora, en este presente, en este hoy que viene para nuestra querísima Chakira. Uy, Dios santísimo. Bueno, veo cierta circunstancia relacionada con rabia, con envidia, y hay que nombrarlo. Pues el innombrable, pero pues ni modo porque hay que seguirlo nombrando. Y es el nueve de espadas. Este nueve de espadas tiene que ver con pesadilla, tiene que ver... Uy, toca hacer esta lectura urgentemente, la lectura de Gerard Piqué. Tiene que ver con pesadilla, tiene que ver con una persona que en esta época está bastante, bastante dirigida a Chakira, bastante dirigida a Chakira, pero con muchísima rabia. Yo ya les he dicho a ustedes anteriormente y siempre sale él arrancando la lectura. Eso no es eso, y qué miedo con Gerard Piqué. Pesadilla. Una persona que no sabe en esta época, en este presente, qué hacer con su vida. Un hombre que se puede estar mostrando de muchas maneras, intentando hacer ciertas cosas allí en México, con el tema de la Kings, que no es que le haya ido muy bien en Latinoamérica, y ustedes lo saben, y fíjense que en España no le fue bien. O sea, realmente no le está yendo bien. Con este proyecto, pero entonces, pues miren, aquí aparece este hombre tomándose la cara, no creyendo en lo que está pasando con Chakira en esta época. Un hombre que no entiende, no comprende cómo Chakira ahorita está siendo tan triunfadora y él está ahorita en el caos total y absoluto. Él es cinco de bastos. Esta carta del cinco de bastos habla sobre un hombre en conflicto interior, un conflicto total, un hombre que puede estar, y ya lo he dicho anteriormente, creando en la dificultad, intentando en la dificultad sabotear todo lo que pueda estar haciendo nuestra queridísima Chakira, así que él no le ha quitado el ojo de encima. Por más circunstancias complejas que esté viviendo, no le quita el ojo de encima a Chakira. Conflicto interior. Creando en la dificultad, sacando una y otra y otra y otra sociedad. Que yo les he dicho que el hombre tiene cualquier cantidad de negocios, desde hace rato lo he dicho, pero pues como les decía más adelante, vamos a especificar ese tema de los negocios de Gerard Pique, que también vienen con bastante preocupación. Entonces, bueno, el hombre, arrancamos la lectura de Chakira con un hombre que no acepta que Chakira esté en esta época tan feliz y tan contenta, y sobre todo un hombre que siente que la ha perdido como mujer. Claro, Chakira respondiéndole a sus fans, a nosotros quienes la amamos, con muchísima pasión en Coachella, fue una cosa increíble con ese vestuario tipo ave fénix divina. Pero pues sí, este hombre, la verdad, con el pensamiento dirigido a Chakira, de una tristeza increíble, el tipo sintiéndose como la peor persona al planeta, o sea, súper, pero súper perdedor, súper perdedor. El 5 de oros, increíble esto que estoy viendo de entrada, increíble. Estoy viendo a un Gerard Pique que está acudiendo de manera desesperada a medios de comunicación para que de aquí en adelante, y de aquí en adelante no porque ya lo han venido haciendo desde hace rato, y le pongan más piedras en el camino a Chakira para hacerla quedar mal, para mostrarla como todo lo contrario a lo que hemos visto nosotros, como una triunfadora. Así que él no lo puede creer. Un hombre con dificultad para entender que Chakira esté reiniciando una relación con otra persona, y un hombre que pueda estar, vuelvelo repito, pidiendo ayuda a medios de comunicación cercanos para sabotear a Chakira. Esto es jarto, es feo, no lo quisiéramos ver, pero lo primero que encuentro es una lectura de una grande, o sea, la victoria de Chakira es la tristeza y la desgracia de Gerard Pique, como lo decía en un anterior video, la emperatriz. Bueno, ahora sí entramos en acción con nuestra querísima Chakira, y esta carta de la emperatriz tiene que ver con amor, tiene que ver con belleza, tiene que ver con una Chakira que tiene el poder, la abundancia y tiene el éxito a sus pies. Esta es Chakira, en esta época la emperatriz. De allí nadie la puede destronar, la verdad es que estoy viendo que esta hermosa cantante va a estar siendo tendencia durante todo el 2024. Por eso les decía, sacar un éxito, sacar una canción número uno, que pudiera estar de moda unos días, lo podrían hacer varios, pero que estén en tendencia como está ahorita Chakira es muy complicado, así que viene la carta de la emperatriz para Chakira. En esta época, en este hoy y en este ahora, viene el rey de espadas. Bueno, esta carta del rey de espadas habla sobre una visión global, sobre una Chakira que le ha puesto la pata a Coachella de manera bastante positiva, y que ha encontrado soluciones, que ha encontrado alternativas, que ha encontrado estrategias y que ha aprovechado esta invitación que le hace su amigo hermoso, Bizarrap, para lanzar y promocionar esta gira mundial. O sea, esto la ha hecho más reina, más loba. La loba que llega nuevamente a ser parte de toda, de toda una tendencia a nivel mundial. Esto de Chakira en esta época, del rey de espadas. Una persona estratega, una persona que también va a estar preparando de muchísimas maneras posibles esto que viene para nosotros y que para, mientras tanto, y de una manera contradictoria, que se contrasta con lo que le está pasando ahorita a Gerard Piqué, una persona que está totalmente, bastante, pero bastante preocupado. Viene el ocho de espadas, que es una carta que tiene que ver con un Gerard Piqué, que en este ahora, en este presente, está pensando en exceso, pero demasiado, en muchísimas cosas que tienen que ver con la justicia, en muchísimo dinero que pueda estar perdiendo, en el problema de imagen que esto le pueda estar trayendo, y pues en muchos bloqueos relacionados con Chakira, no soporta. De ninguna manera, yo se los dije, que cuando él supiera que Chakira está enamorada de otra persona, no lo iba a soportar. O sea, para él iba a ser el tema más absurdo, más, totalmente loco, porque hasta donde él sentía que ya le estaba dedicando canciones, vaya y venga, pero cuando ya son canciones dedicadas a otra persona, para este hombre es una cosa espantosa. Entonces, lo jarto de esta lectura es que viene una sombra negra y es la sombra de Gerard Piqué, a pesar, vuelvo y lo repito, de todo lo bonito, de lo lindo que está viviendo nuestra diosa, nuestra espectacular Chakira y es este hombre como esa nube negra, queriendo de muchas maneras posibles eclipsar a Chakira, pero no lo logra, no puede lograrlo, porque además está metido en graves problemas y es lo que estoy sintiendo también allí, por eso aparece esa energía del tan nefasta. Viene la carta del loco y esta carta del loco algunos dirán, uy bueno, pero esa carta del loco también está como medio loco, o sea, esa carta del loco a que estará haciendo alusión en esta época, porque la carta del loco, bueno, la carta del loco tiene que ver con exploración, tiene que ver con intuición, con apertura, con una revolución total de Chakira, que está haciendo muchas cosas innovadoras, cosas nuevas, por eso es la carta del loco, una carta que nos habla de una Chakira que en esta época nos va a estar mostrando avances importantes relacionados con su gira y relacionados también con los proyectos que vienen para Chakira, con todos los proyectos que vienen para Chakira, porque es que el tema del documental no hay que dejarlo de lado, vienen muchas cosas para Chakira, vienen cosas muy diferentes y yo les he dicho a ustedes, Chakira durante todo este año nos va a estar lanzando información, música lógicamente, noticias relacionadas con ella, con el amor, pero todo de a poquitos, todo de a poquitos, como una gotica, como una gotica, goticas, goticas, perlitas, cada vez que sepamos algo de Chakira, pero súper impactantes y súper novedosas, así que esta carta del loco habla sobre una Chakira que de muchas maneras posibles va a estar haciendo noticia próximamente por cosas nuevas que vienen para ella, la carta del diablo nuevamente sale en esta lectura y todos vuelven y podrían estarse preocupando, bueno, pero sí o me como así que la carta del diablo nuevamente que le sale a nuestra queridísima Chakira, bueno, esta carta del diablo para Chakira tiene que ver con que no es fácil romper con esa dependencia, liberarse, es para ella un reto porque es como un hombre que pudiera seguir estando allí fastidiando y molestando a Chakira con respecto a la gira, ah, pero usted se va de gira, pero los niños se van a quedar solos, pero cómo se le ocurre, pero entonces qué va a pasar con ellos, veo que aquí viene este hombre que es el diablo pinta como diablo definitivamente a querer ponerle obstáculos a Chakira y eso tal vez lo vamos a estar viendo en el futuro, un hombre que pueda estar tomando como excusa lo que viene para Chakira, o sea, esto de la gira para pelear por los hijos, para hacerla como sentir una mala madre, una persona que no está atenta a sus hijos, eso es lo que va a pasar, pero Chakira ya rompe, ya rompe esa dependencia, Chakira ya este año esa codependencia que tenía, ese reto que tenía romper con el pasado ya lo ha hecho, pero este hombre no, este hombre no, qué cosa tan jarta, o sea, eso es lo aburridor de hacer lecturas para Chakir porque siempre sale esta sombra nefasta, viene la carta de la fuerza, o sea, está leona, está loba, no la para nadie, esta carta de la fuerza tiene que ver con a Chakira que no se va a dejar amilanar por Gerard Piqué, no se va a dejar amilanar por la prensa, mala prensa que le han querido regalar a Chakira, así que miren, la carta de la fuerza tiene que ver con una mujer que va a seguir dándonos de qué hablar en esta época, en este ahora, sobre todo con respecto a la parte musical, equilibrio y fortaleza, una mujer que ahorita está muy equilibrada, ya el tema de estar triste, de sentirse mal, queda en el pasado, Chakira está súper, súper fuerte, ahora vamos a entrar en materia, vamos a mirar qué pasa con el amor, como así que ciertas casualidades, como así que Chakira en Coachella y ustedes saben que por allá un hombre de muchas misiones también está en Coachella y él anuncia en Instagram que está en Coachella cuando sabemos que Chakira también está, vamos a mirar, ya hemos dicho bastante al respecto, pero bueno, vamos a mirar qué pasa con respecto al tema del amor, porque eso sí que nos ha traído de cabeza a todos, queremos saber qué pasa con nuestra Chakira hermosa con respecto al amor, vamos a mirar en esta época, en este hoy, en este ahora, qué pinta para Chakira, qué piernas, Dios mío, qué mujer tan linda, nuestra Chakira es una hermosura mujer, vamos a mirar el amor para Chakira, Isabel Mebarra, que ripor, qué pasó, qué movimiento su voz, será que se vieron porque por ahí veíamos a un chocorramito muy, pero muy, muy demasiado abrigado, así como escondido, queriendo salir de Estados Unidos y no estoy mal, entonces, me decía, ay, pero por qué tan, o sea, muy escondido, pero miren, ahí lo pillaron y fragante, qué pasa, cómo así, vamos a mirar qué sucedió en estos días a propósito de nuestra Chakira en Coachela, muy contenta, mirando esos avisos grandes, gigantes que hablan sobre su tour mundial, muchas personas también se atreven a decir y claro que sí, muy seguramente así será que Chakira va a llegar hasta Asia, se dice que es una de las giras más importantes y más largas que va a empezar nuestra hermosa Chakira, vamos a mirar, con respecto al tema del amor, energía, desde este hermosísimo tarot, desde el tarot de las energías y en los chakras dirigidas a nuestra grande, a nuestra Chakira, qué pasó Chakira en estos días, hermosa, feliz, impactante, yo creo que muchos queremos, bueno, Bizarrap, yo ya lo venía escuchando desde hace rato, Bizarrap es un duro, es un productor argentino, de verdad, es increíble, es espectacular, él es alucinante y creo que lo queremos más por ese cariño tan grande que él, tiene por Chakira, bueno, una sinfonía grandiosa que tiene que ver con una Chakira que ha podido estar muy contenta en estos días, en esta época con respecto al amor, los tiempos de Dios no son perfectos ni un día más, ni un día menos, yo les he dicho, ellos se pueden disfrazar, se pueden poner la peluca, se pueden poner las gafas, se pueden poner la cachucha, se puede poner lo que sea, se puede ir de la manera que sea, pero pues, igual, y yo les he dicho, ojalá que lo sigan haciendo, que se sigan escondiendo, no tienen por qué estar mostrándole al mundo entero algo que es tan de ellos, algo que es tan propio, las cosas se van a ir desilvanando, de a poquito, miren, por eso les decía, los tiempos de Dios son perfectos, no es tiempo, ahorita, para que Shakira salga y diga, no, yo ya tengo una pareja, yo soy feliz, no, no, Shakira no lo va a hacer así, Shakira va a estar haciendo las cosas como las ha venido haciendo a su modo, y saben qué, despacio y con buena letra, que es lo más importante, primero dejándose conquistar, primero teniendo una bonita amistad, ¿no es cierto?, primero conociendo a una persona antes de acelerarse, enloquecerse, y decir, bueno, ya, así que por eso el hecho de mediatizar una relación puede llegar a ser nefasto para una pareja tan famosa como la que pudiera estar teniendo, que pudiera, no, que está teniendo Shakira, claro que ese tema de mediatizar una relación es pésimo, es malísimo, yo ya lo he dicho anteriormente, pero aquí hay una explosión de magia, aquí hay un encuentro, Shakira hace muy poco ha tenido oportunidad de encontrarse con un galán, con un sir, con un hombre que es de muchas misiones, así que ahí aparece el hombre con Shakira, explosión de magia, se han encontrado, y miren esto tan lindo, qué pena con ustedes, la emoción, el gran amor, veo que algo arranca en la vida de Shakira muy significativo a nivel del amor, veo que algo muy importante viene para Shakira relacionado con sus sentimientos, perdónenme, no sé si cortar acá, antes de empezar la lectura, miren, me estaba tomando un vasito de agua, de pronto a veces el agua se va por el camino viejo, vamos a cortar, vamos bien, vamos con toda, ahí apoyo, apoyo para decir mal, entonces, el gran amor de Shakira en esta época viene a ser parte de su vida y eso me encanta, sí ha habido un encuentro, esos encuentros explosivos tipo cohete, esos encuentros que si se hacen virales, bueno, si la gente supiera lo que pasa detrás, otras bambalinas con respecto a la vida de un artista, mejor dicho, es algo hermoso lo que está viviendo Shakira a nivel del amor, un gran amor se aproxima para la vida de Shakira, ese gran amor ya tiene una base sólida, raíces de abundancia, raíces de abundancia, ¿por qué? porque como les digo es algo que no se ha improvisado para nada, no ha sido fruto de la espontaneidad del momento, ha sido algo que se ha venido dando de a pocos, ha sido un galán que ha venido conquistando el corazón de Shakira que no ha sido fácil, no ha sido fácil conquistar a Shakira, ella ha tenido que atravesar por muchas circunstancias difíciles, recordemos la salud de su padre, la salud de William que no ha estado en las mejores condiciones y que sin embargo Shakira ha sido bastante resiliente, así que miren eso tan lindo, veo una relación a futuro para Shakira relacionada con este árbol, relacionada con esta carta raíces de abundancia, en donde pueden existir cosas demasiado bonitas, un cambio total, porque veo aquí espiritualidad, ahora veo que esta relación a muchas personas en el mundo nos va a hacer muy felices a futuro cuando Shakira ya sea mucho más clara, pero fíjense que ya nos están lanzando realmente cada vez de a poquitos más información relacionada con algo muy lindo que pueda estar pasando en la vida de ellos dos y bueno, yo feliz por los dos, ayer hablaba con Juanse con un amigo mío que quiero mucho y decíamos no, es que ellos dos se ven muy lindos y los analizamos a los dos y decíamos no, miren, ahí está ellos dos y el mundo apoyándolos en el futuro de los dos, el mundo apoyando esa relación porque aquí hay algo muy lindo y hay un nivel de espiritualidad por parte de los dos increíble por ahora Shakira tiene que pasar por un mar inexplorado de emociones en las que pues no todo el tiempo puede compartir con esa persona importante y en la que hay que decirlo hay una persona que es la tercera en discordia que Gerard Piqué que siempre va a estar por lo menos en estos tiempos queriendo meter cizaña y queriendo hacer todo lo posible para que esta relación no triunfe eso es lo que estoy viendo en este ahora en este presente en este hoy que feo que jarto que mal para una persona que al comienzo se sentía el rey del mundo y que salía con esta mujer a mostrarla a todos los medios de comunicación es increíble de no creer vamos a mirar en este ahora en este presente que viene ahorita como proyectos importantes para Shakira no hay que desechar el tema que yo les decía relacionado con el documental y no hay que desechar otro tema que yo les he dicho a ustedes que tiene que ver con Shakira actuante Shakira como actriz vamos a mirar por lo menos vamos a mirar ahorita el tema que corresponde a lo musical a Shakira con respecto a la música en esta época en este presente en este hoy vamos a mirar Shakira en la música pero si miren que sale y sale este hombre que es actera y yo les dije a ustedes que cuando él se iba a enterar se enterara perdón de que Shakira era feliz en el amor el hombre iba a salir o sea iba a ser horrible para él iba a ser increíble iba a ser ahí sí que una piedra en el zapato y mira aparece con energía de rabia de celos de no querer que Shakira sea feliz con este galán él no quiere que sea feliz con ningún hombre y ahora este hombre que es un cir que es el número uno de muchas maneras posibles pues obviamente que le pone la pata a este hombre un hombre que tiene unos padres hermosos una mamá que estaba mirando hace unos días y ajing no una hermosura mamá una ternura de mujer entonces uno ve el entorno de este chico de este morenazo y uno dice no que lindo que diferente que diferente vamos a mirar Shakira Isabel Mebarak Ripoll en este ahora en este presente en este hoy dirigida a la música lo que viene que es increíble este año va a ser muy chaquiresco este año va a ser súper chaquiresco y bueno cuando yo me sueño ya en el concierto de Shakira yo no hice bueno pero toca utilizar un outfit que sea muy chaquiresco para ir al concierto de nuestra Chaki hermosa vamos a mirar entonces el 9 el arcángel San Gabriel tenemos que prepararnos porque viene una sorpresa relacionada con Shakira que está muy determinada muy determinada posibilidades infinitas de que nos dé una sorpresa Shakira próximamente sí relacionada con un adelanto de la música que compone este álbum divino viene algo que algunos dirán ah muy seguramente viene algo que tiene que ver con última que es la canción no es cierto creo que se llama así la última es probable que venga algo musicalmente hablando relacionado con su algo musical o sea que por ahí vamos a ver que va a sacar más y más música veo algo que tiene que trabajar mucho Shakira que la amamos mucho que le mandamos la mejor energía todos quisiéramos saber siempre y tener noticias de Shakira todos los días viene el 4 el arcángel San Miguel que nos habla sobre necesidad de más horas de sueño o sea veo a Shakira feliz feliz increíblemente feliz pero la veo desgastada veo que voy a estar cansada en estos días así que Shakira despacio también como ella lo ha hecho con respecto al amor despacio y con buena letra aunque la veo tan emocionada pero también la veo un poquito cansada desgastada este año va a ser una locura para Shakira bueno la sota la arcángel Ariel también hablando del tema musical para Shakira en esta época tiene que ver con una oportunidad excelente una presentación en la que pudiera estar otra vez Shakira siendo alguien muy importante veo que le viene a Shakira algo que puede ser una entrevista o una nueva presentación de algo pero le viene algo también importantísimo una oportunidad excelente para Shakira relacionada con este nuevo álbum con las mujeres ya no lloran el 5 el arcángel San Rafael esta carta tiene que ver con que ahora Shakira está mirando el lado positivo de la vida espectacular que tiene que ver con liberarse de arrepentimiento de ay será que porque de pronto me han señalado con respecto a las primeras canciones que saqué con respecto a esto aquello nada todo sucede por alguna razón los rompimientos a veces son realmente procesos que nos sirven como a Shakira para sentirse como el ave fénix para volver a resurgir de entre las cenizas entonces Shakira mirando el lado positivo de toda esta historia con una felicidad total y absoluta aquí viene esta nueva experiencia emocional que acompaña también otro otro de los éxitos otra de las canciones para Shakira entonces aquí también vamos a estar presenciando algún video que va a volver a todos sobre el tema del amor donde habla sobre una nueva experiencia emocional donde va a lanzar también perlitas que todos vamos a decir ay otra vez estamos con Shakira casi que dándonos puntadas va a haber otro otro video relacionado con las mujeres ya no lloran en donde también Shakira nos va a mostrar miren en las del arcángel San Gabriel esta carta también tiene que ver con el amor dentro o incluido en este álbum inspiración algo extraordinario y sensación de asombro vamos a tener todo sensación de asombro y algo extraordinario con respecto al álbum las mujeres ya no lloran esto aquí no termina porque fíjense que hay unas canciones muy lindas como Nasa o como Tiempo Sin Verte ayer hablaba con mi amigo también de todas las canciones que uno escucha de Shakira y es una cosa de volver y a escuchar y volver a escuchar porque uno está fanático ahorita escuchando la música de Shakira y hablando de esto viene algo muy extraordinario que nos va a poner otra vez a todos de cabeza algo inspirador de Shakira por eso y bueno les decía viene una presentación de Shakira o algo importante que también va a tener relación directa con este importante lanzamiento el 8 del arcángel San Gabriel comunicación importante con Colombia comunicación importante con sus padres miren que lindo Shakira muy al pendiente sus papás a pesar de todo una comunicación total y absoluta con sus papás una comunicación relacionada con el papá sobre todo sobre la salud de su papá que es algo tan importante para Shakira entonces aquí uno ve en este 8 del arcángel San Gabriel esta comunicación total sus papás todos los días todo el tiempo siendo algo así como digamos sus guías espirituales para Shakira que bonito porque me pintan sus papás y miren que esto de las mujeres ya no lloran es como si de una o de otra manera hubieran generado en Don William un sentimiento de querer aferrarse a este mundo y ojalá Don William lo logre hacer durante todo este año bueno viene un reto importante para Shakira algo nuevo este es un proyecto nuevo ella está también trabajando en un proyecto nuevo algunos me decían que ese proyecto para Shakira tiene que ver con cómo va a ser el tema del lanzamiento del tour puede ser veo acá Shakira firmando un contrato también firmando un contrato puede ser también algo relacionado con imagen que tiene que ver con ropa con algo pero veo que Shakira también es una cosa muy loca miren Shakira va a estar firmando contratos va a estar firmando contratos como les digo relacionados con imagen con imagen entonces vamos a dar a Shakira no que Shakira ahora va a ser la imagen de no se quedo de si se más y esto es así rápido veo como les digo que nos va a estar lanzando todo este tiempo todo este tiempo va a ser todo el año es increíble Shakira videos relacionados con el amor o sea con el tema de las mujeres ya no lloran algo presentación y algo relacionado con una marca porque veo que va a estar firmando contratos Shakira ya se sabe que este tour viene andando y los colombianos estamos súper atentos al tour pero como les digo viene algo relacionado con imagen y bueno aquí estoy viendo esta carta del rey del arcángel San Gabriel también que tiene que ver con comunicación y Shakira generosa inspiradora emotiva bastante resuelta rodeada de un equipo muy pero muy importante dejando que otros se ocupen de detalles mínimos relacionados con las mujeres ya no lloran eso es lo que estoy viendo por como energía para nuestra Shakira que hermosura miren que esta sombra negra no alcanza para nada a oscurecer a la reina para nada esa es pues al día de hoy la energía que puedo ver evidenciar con mucho cariño para ustedes y relacionada con nuestra espléndida Shakira y recuerda que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con muchísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad divina somos ángeles nos vemos pronto los quiero muchísimo bendiciones chao chau 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 chau